Quedan 18 kilómetros por delante. Antonio Lovato. Se ha roto completamente el grupo de 12 hombres, tan solo marchan 8 en cabeza. Veíamos a Marcelino García Alonso que se quedaba descolgado. También se ha quedado descolgado Simón y también se está quedando, y lo estamos viendo, a François Simón el mejor colocado en la general. Ojos Osvaldo porque se van unos hombres que pueden ser muy peligrosos. Se van los dos de la Yewis, se van los dos afortunadamente de Kelme. Se va Lale Cubino. Es sensacional el trabajo que está haciendo para Cubino, pienso yo en estos momentos. Los hombres de la Yewis que van ahí, con la de Lino Cubino y también con Hernán Buenahora, que ha venido muy bien escondido, muy atrás, sin ningún problema. Y es curioso lo de Marcelino García, nos comentaba que él venía con mucha ilusión, que poco a poco va cogiendo el ritmo. Últimamente, antes de llegar aquí al Giro, había entrenado con dureza precisamente en esa nueva carretera que ahora une Muros de Nalón con Correllana por toda la vera del río Narcea. Y trabajaba con mucha fuerza y venía con ilusión, pero en estos momentos parece que todavía estaba falto de un poco de experiencia y un poco de fuerza para soportar el ritmo que han metido los hombres de la Yewis. Pero ya está con ellos, ha estado con ellos, está en la montaña. Es un muchacho que va francamente bien, en el que tienen depositada la confianza los hombres de la once y que me imagino que hoy ahora estará ya sufriendo porque el ritmo se ha acelerado debido a este ataque de Bruno Zengialta y de Francesco Frattini. Han pasado ya por el gran premio de la lotería en Lago Negro. Esto está colocado en el kilómetro 190, es decir, quedan 18 para la línea de llegada. Están ya ascendiendo las primeras rampas de Montesirino. La ventaja con respecto al hombre perseguidor Mauricio Moliniari era de 2'07. La diferencia con el pelotón de 2'17. Un pelotón que como vemos sigue encabezado por los hombres de Mapei, por John Unzaga y por todos los hombres del líder que recortan poco a poco diferencias. Sí, estaban aquí comentando tanto Luis Pérez como Iñaki que el problema puede estar al margen de la gente con la que tenga que luchar Cubino por la etapa. En lo que viene por detrás. No en el Mapei en sí, sino en la gente que intente atacar a Röminger. La gente buena como Bersin, Ugrumov. Y eso le puede quitar tiempo a Lale, ¿no? Sí, no, que vamos, Lale tiene mucho tiempo perdido. Y para la general, pues quizás para quitarle el maillot rosa a Röminger no es muy importante. Le quitará un poquito de tiempo, pero bueno. Lo importante es atrás la batalla que le van a dar a Röminger que va a ser lo que verdaderamente le va a limar tiempo a Cubino. Luis, porque tú también estás convencido que a Röminger también le van a dar traya aquí, ¿no? Sí, hoy es un día que ya ha empezado la montaña y tanto el Bersin como Ugrumov y el nuevo Blick le van a atacar a Röminger, ¿no? Porque lo que no pueden hacer es ir perdiendo días y etapas, ¿no? Entonces eso le va a perjudicar mucho a lo de adelante porque quieras o no quieras les va a ir comiendo poco a poco tiempo, ¿no? En el gran premio de la lotería, segundo ha sido Cubino, ahí está el pelotón. Siempre tres, cuatro corredores de Mappéi arropando en todo momento a su líder, a Tony Röminger y aquí el grupo delantero, ya son solo ocho. Atención a Bruno Zengialta y a Cubino que han tomado en todo momento la responsabilidad de llevar al grupo hacia adelante y ahí hay otro hombre de la Lleguis, ahora no era Bruno Zengialta, sino Frattini, el que ha tomado la responsabilidad. Antonio Lovato. Sigue tirando los hombres de la Lleguis, son los hombres que tienen muchos intereses en que se puedan marchar hacia adelante, que la maglia grosa se quede atrás, que vayan sumando tiempo, poder llegar arriba lo más antes posible, meter muchísima distancia con los hombres que marchan detrás, desgastar al equipo del líder y ahí tenemos al Ale Cubino, el hombre del Kelme Avianca, el hombre que está detrás, detrás de la rueda de ese hombre del Lleguis, intentando, espero Osvaldo, buscar el momento propicio para lanzar el ataque. Yo soy en estos momentos muy optimista porque pienso que aunque por detrás está trabajando mucho John Zaga y Arsenio González por llevar para adelante a Toni Röminger, la verdad es que Cubino está dentro de ese grupo siguiendo muy bien el ritmo de Frattini, Frattini ataca al equipo Mappé y no ataca a Cubino para mí en este momento. Y esa es la ventaja que en estos momentos tiene el Ale Cubino y que juega a su favor. Y no olvidemos tampoco que está ahí también un compañero suyo, Hernán Buenahora, que precisamente hace dos días acaba de cumplir 28 años aquí en el Giro de Italia y que viene de rodar muy bien porque en Colombia todos los que han participado en las últimas carreras han trabajado con mucha seriedad en la montaña para recuperar un prestigio que en los últimos años el ciclismo colombiano había perdido por completo. Estamos a 15 kilómetros para la línea de llegada, el grupo de escapados que fueron 16 en un primer momento, que pasaron a 12 después. Está compuesto ahora solo por 8, Bruno Ceguialta, Francesco Frattini de la Lleguis, Hernán Buenahora y Lale Cubino de la Kelme, Stefano Catay del ZG Móvile, Paolo Lanfranchi del Brestialat y Mariano Piccoli del mismo equipo, junto con George Torchini, el hombre de la Polti que también tiene muchas opciones y si no me equivoco es el hombre que mejor colocado está ahora mismo la general en ese grupo de escapados, Osvaldo. Sí, bueno, ya es muy difícil, ya es complicadísimo quitarle la maglia a Tony Rominger porque como bien decían tanto Luisito Pérez como Iñaki Gastón en los estudios, pues atrás se va a producir una ligera batalla. Aunque no olvidemos que este ataque de la Lleguis, a quien ataca principalmente es a Tony Rominger y tanto Bercín como Urumov que pueden saltar en cualquier momento, pues van a ir a su rueda obligándole, obligándole a trabajar. Quieren obligarle para que desgaste el equipo, pero no está el Carrera, no está Claudio Chiapucci y cuando el Carrera no está en juego, pues tiene que entrar también en los últimos kilómetros para que se les vea porque ellos son por encima de todos unos ciclistas que necesitan estar en el primer puesto y que necesitan la publicidad por encima de todo y no olvidan que Claudio es un hombre endiablado en sus reacciones y en cualquier momento puede atacar. Dos minutos y diez segundos a falta de quince kilómetros para llegar aquí arriba a Montesirino para alcanzar la cima de mil quinientos cuarenta y seis metros de altitud. El primer final de este giro de Italia que va a ser en alto, la primera vez, la primera jornada de auténtica montaña que va a servir sin lugar a dudas como prueba, como ensayo de lo que va a ser después en la próxima semana la alta montaña de este giro de Italia. Seguimos bien. Antonio, perdona, sepamos con Iñaki y Luis, hemos tenido ahí bastantes minutos, ahora no lo vemos, el ritmo de los escapados. Este es el hombre que iba por delante, que ya se ha absorbido por el Mapei. Llevan buen ritmo tanto Frattini como Cubino, ¿no? Yo los he visto muy bien. Yo creo que quizás lo que está haciendo Mapei es poner un ritmo fuerte para que no salgan más corredores peligrosos. Y adelante yo creo que se está jugando la Llevis la carrera para por equipos, porque tanto Chery Alta como Frattini están muy atrás en la general, ¿no? Entonces, para asegurar el ganar el giro por equipos, yo creo que esa es la gran baza de la Llevis en estos momentos, ¿no? Pero aparte de que ataquen luego. Luis, tú ves también, ahora tenemos ahí de nuevo al grupo, ves bien tanto a Cubino como a Frattini, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y que Cubino y Frattini van muy bien, pero yo lo que estoy viendo es que Chery Alta es el equipo de la Llevis que no está trabajando mucho por lo que estamos viendo de momento. Quizás salte, ¿no? Quizás yo creo que va a ser un corredor en el que Cubino va a tener que estar muy atento, ¿no? La ventaja que tiene Kelme es que también lleva dos, ¿no? Sí, pero a buena hora yo creo que de ahora en adelante, pues, hombre, atacará, ¿no? Para hacer igual a ver si se rompe un poquito de cara a Lle, ¿no? Porque yo pienso que la baja de Kelme puede ser Lle, ¿no? Tanto la de Llevis como el Javier Alta. Lo bueno es que se mantiene la ventaja cuando ya llevan unos kilómetros de subida siempre por encima de los dos minutos ese grupo que ya es de ocho con un español Lale Cubino que busca ganar la etapa. Ahí están los dos Kelme, Buena Hora y Cubino. Y creo que ese grupo de ocho se va a quedar reducido y de hecho ya ha quedado reducido, Antonio, únicamente a cuatro corredores. Atención, sí, porque solo está Frattini, están los dos de Kelme y creo que el otro es el hombre de la Polti, George Tocin. Son los cuatro hombres que ahora mismo son cabeza de carrera. Se ha vuelto a romper ese grupeto. Ahora sí que son los mejores, los que más fuerza tienen, los que están demostrando que pueden... Es Cengialta, ¿eh? Es el Bruno Cengialta, ¿eh? Que ha saltado. Se ha quedado Frattini y es Cengialta. Sí, porque vemos que está Frattini. Es Cengialta, el hombre que se ha marchado con los hombres del equipo Kelme. Osvaldo, ahora sí que ya no va a haber contemplaciones. Bueno, es que en este tramo es donde te decía que se parecía mucho el terreno en cuanto a su ascensión a alto campo. Pequeña, pequeña, pero que va pesando. Ya ha estado muy bien ahí la actitud de Hernán Buenahora, que siempre ha venido atrás tranquilo, que lleva al Cubino por delante, pero que cuando ha visto que se ha cortado, ha acelerado el ritmo y se ha colocado por delante de su líder. Ha sido pues un doble ataque de Cengialta para romper ese ritmo. Lo ha roto por completo, pero los dos Kelmen, los dos corredores de Álvaro Pino han respondido fenomenalmente. Ya solo quedan cuatro y ahí están dos hombres del Kelme de un equipo español y ahí hay un hombre español, Laudelino Cubino, que puede decir muchísimo en esta octava etapa. Se viene el final en alto, Osvaldo. Sí, además de Cengialta está muy bien colocado en la general. Bueno, es un hombre que viene rodando muy bien. Sí, está ahora mismo colocado en el puesto décimo octavo de la general a 2'52". Es un hombre que puede ser peligroso y también podría ser peligroso si hace una gran galopada, si consigue una buena escalada. El español Laudelino Cubino. Vamos a ver si es posible. Seguimos viendo ahí a Francisco Javier Mauleón, Toni Röminger, todos los hombres del MAPEI que están trabajando. También vemos a Uyen Bersin. Hay muchos intereses en juego y está en todo el mundo. Este hombre no creo que tire demasiado, Osvaldo, porque está dejando que se vayan por delante de sus compañeros. Yo creo que es desgaste. Ellos desde todo momento se dice que es como la novia de Röminger. Uyen Bersin se ha colocado a rueda de Röminger, le sigue a todas partes y deja en todo instante que trabaje el equipo. Y ahora estamos viendo como Toni comprueba el mapa, la carretera, lo que le queda. Este es el tramo final. Hay, como decía, un descenso bastante prolongado de tres kilómetros que da un pequeño río y luego cinco kilómetros en continua subida hasta llegar aquí al Monte Sirino. Ahí estaba Uyen Bersin que estaba detrás de Toni Röminger porque no es de extrañar que Toni se pueda ir hacia adelante y pueda dejar atrás a todo el pelotón para intentar limar diferencias. Por eso está ahí Uyen Bersin, para que no se le vaya el líder. Y vamos a intentar tomar tiempos en el paso por este arco varila porque ahí están las cabezas de carrera los cuatro hombres que son los que marchan al principio de esta gran carrera. Hernán Buenahora que quiere acelerar el ritmo, se le aguanta perfectamente la rueda su compañero de equipo, Lale Cubino. Está muy bien Tochi en el nombre de la Polti. Cedialta que se ha quedado de momento cuarto. Uy, 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 que poquito tiempo hemos visto con respecto al grupo que se ha quedado descolgado. Insistimos que eran 16 de salida en esa escapada que saltaba en el kilómetro 22 y que de esos 16 hombres ya solo quedan cuatro. Ahí están los más fuertes. Ahí está también el Mapei trabajando, mirando hacia atrás. Quedan poquitos metros ya para el final en la línea de llegada aquí en Montesirino. Ahí están dos hombres de Kelme. Hay un español. Ahí está Béjar preparado para intentar cantar la victoria del primer español en este giro. Vamos a ver si la le puede Osvaldo. Sí, sí, yo creo que está preparado. Nos lo dijo a nosotros hace varios días que venía muy bien, que estaba ilusionado. Ahora estamos viendo al rey de la montaña, el hombre que lleva la maquia verde, pero que está sufriendo. La clave, si conocen perfectamente, si han sido informados de lo que se les viene encima, ellos tienen que saber en estos momentos que luego se van a encontrar con ese descenso y luego con unas rampas muy duras. Ahí vemos a uno de los rivales peligrosos, aunque todavía el austriaco no ha conseguido absolutamente nada, pero la verdad es que Toystrand es un corredor que ha rodado siempre bien, siempre bien, y que ahora mismo puede decirse que es una de las grandes promesas, porque precisamente el día 25 de este mes va a cumplir 24 años. Lo vimos el año pasado muy bien y hoy está aquí en la montaña con los dos grandes escaladores. Recuerdo, y tú también, Antonio, que el propio Pantani el día que dijo que no venía el giro apostaba por la Lecuino. Ha bajado mucho la distancia, Antonio, ha bajado mucho, quiero decir, va a bajar de los dos minutos porque está a punto de llegar en ese arco que ven azul. Han tomado la referencia a la televisión italiana, 1'45", 1'46", 1'49", 1'50 la cabeza de Carrero, 1'49", por tanto, han bajado en casi 20 segundos la distancia en estos últimos kilómetros. Está, evidentemente, Toni Rominger y el Mappéi trabajando. Estos son hombres que se han descolgado de Cubino y Buena Hora que están en cabeza de pelotón. Aquí hay coincidencia absoluta. Tanto Luis Pérez como Iñaki Gastón, nuestros invitados hoy, Antonio Lovato, Osvaldo Medéndez, coinciden que va a llegar arriba y Cubino se va a jugar la victoria con sus tres compañeros de fuga. Que les oigan, que les oigan a Luis Pérez de Iñaki Gastón y que así sea la carrera, que el al cubino guarde fuerzas. Le vemos muy entero, Osvaldo, en las imágenes que hemos visto siguiendo la rueda de Hernán Buena Hora. Quedan menos de 10 kilómetros, la distancia, la diferencia es de 1'50 y lo dicho, la cara de Cubino es de estar todavía expectante, esperar un poquito más, aguantar el tren que está marcando Hernán Buena Hora para dar el tirón después. Yo no sé si me lo estoy imaginando porque es lo que deseo. No, no, no te lo imaginas. Además, ha habido una conversación muy bien entre Hernán Buena Hora y Lale Cubino y Lale a falta de 9 kilómetros le ha pedido que acelera al ritmo, que forzara porque lleva ahí un desconocido. Tal vez George Tóchil sea el hombre más complicado de cuantos lleva adelante puesto que Bruno Zengialta es un hombre al que conoce, al que ha visto ya en más ocasiones, pero como le quedan las rampas los últimos 5 kilómetros más duros, ahí es donde Cubino tiene que jugársela. Y ahí detrás vemos a Stefano Catay que se marcha con Francesco Fratini y están detrás del grupo en el que marcha Lale Cubino. La diferencia es importante ya, 26 segundos, nos interesa también saber la diferencia con el gran grupo, la última que teníamos, 1'50 que yo creo que sí puede ser suficiente. Sí, sí, es suficiente. Y como decía Luis Pérez, Iñaki, Gastón y Luis Pérez, esperemos que todos sean, todos los sueños, todos los deseos se conviertan en realidad y todo lo que estamos viendo, esa sensación de fuerza que tiene Lale Cubino se pueda luego ver convertido en realidad en la carretera. Una curiosidad, Antonio, Osvaldo, hemos visto a Bersin, estamos viendo a Rominger, Bersin y Rominger ahí los tienen a los dos. Están los hombres de Mapei, y ya solo le quedan dos a Rominger. Pero lo que nos extraña es que todavía, a ver en esa imagen aérea, el diablo no ha aparecido y aquí todos decimos, bueno, pues eso es una etapa para que Chiapucci ataque. ¿No será que se ha quedado fuera? No, 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 es difícil. Está ahí en mitad. No, no, está en mitad del grupo. Además, también hay hombres de Kelme colombianos que están. Lo que pasa es que están dejando, yo creo que Iñaki, que lo ha vivido de cerca, además, es su equipo, el equipo Mapei, pues parece que existe una guerra ya abierta para desgastar al equipo Mapei a la vista de que todos los días Tony Rominger pone a trabajar el equipo para defenderse. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero lo cierto es que está creando una gran polémica y que parece el juego táctico de este Giro de Italia a falta de dos semanas. No, mira, yo creo que Mapei tiene experiencia del año anterior en la Vuelta a España, que aguantó el liderato desde un principio a un final. La base del equipo del año pasado la tienen ahora en el Giro, entonces tiene hombres fuertes, hombres duros, que andan en llano y sobre todo lo que hacen es hacerles grandes distancias en la subida, o intentan romper el pelotón en la subida. Entonces yo creo que van a aguantar perfectamente el Giro, hombre, perfectamente. Van a tener sus más y sus menos y van a pasar sus días malos. Pero yo creo que estando Rominger fuerte, que verdaderamente es él el que tiene que estar fuerte para los finales mantenerse un liderato, yo confío plenamente en el equipo que no le va a fallar. Nunca le ha fallado y más si me ahora yo creo que en absoluto no pondría la mano en el juego porque es muy difícil, pero estoy casi seguro que no le va a fallar. Otra cuestión, Luis Pérez es un gran escalador, está viendo cómo sube el Ale, está subiendo bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero como hemos comentado antes, en ahora le ha ido a hacer el trabajo, ya se ha quedado desde adelante, ya solo quedaron los tres y ahora hay que ver, ¿no? Aquí está la pendiente máxima de la subida, el 10%, ¿tú crees que ese minuto 53 que es la última referencia sigue siendo bueno para llegar arriba? Yo creo que sí, llegando a 8 kilómetros, y ya queda poco, él se le ve que va muy entier y lleva un buen ritmo. En un momento dado tendrá que tirar el cubino e intentar dejar a estos dos hombres, ¿no? Atacar. Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene que atacar porque eso estábamos comentando en el estudio. No los puede llevar arriba, ¿no? No, el corredor da fuerte y yo le conozco de ya de cuando estaba en el Conlago y es un corredor muy rápido, ¿no? Y está demostrando que está de adelante y es que va fuerte, ¿no? Ahí está el grupo de Rominger defendiéndose, ya solo tiene un compañero que todavía aguanta, que todavía está ahí en cabeza de pelotón, Antonio Lobato. Ha caído ya Mariano Piccoli, el rey de la montaña, ha sido absorbido por el gran grupo, siguen en cabeza tres hombres, Bruno Ceguialta, está también George Torchilin y está un hombre español de Béjar, está Lale Cubino, el trabajo de Hernán Buenahora ha sido suficiente, lo ha hecho ya, el desgaste ha sido importante, se ha tenido que ir retrasando y ahí están esos tres hombres que son cabeza de carrera, ahí tenemos a Lale Cubino que es el hombre que está en estos momentos marcando el ritmo, el hombre que está también mirando un poquito hacia atrás, lo ha hecho algunas veces, también ha mirado Ceguialta hacia atrás, se están mirando, se están tanteando, están intentando calibrar las fuerzas que le quedan a cada uno para afrontar los ocho kilómetros de subida que aún tenemos, que aún tienen concretamente para Montesirino, para la cima de esta primera etapa montañosa, es la primera vez que el Giro de Italia sube aquí, la primera vez que sube a Montesirino y esperemos que el primer nombre, el primer vencedor de esta etapa inédita en el Giro sea un español, sea el Lale Cubino, Osvaldo. Sí, tiene mucho a favor, no olvidemos que Lale es un gran escalador, lo ha demostrado a lo largo de su carrera deportiva siete kilómetros y hay que tenerlo en cuenta, en el 88 hizo famoso por Luzard Liden porque ganó Ojo ahí está Cubino que ha aumentado el ritmo, Osvaldo, ha presionado un poquito más, ha querido aumentar el ritmo, está pasándolo mal ya Totten, que en algunos momentos está haciendo la goma y me parece que se va a ir Ceguialta con Lale, se va Lale, se va Lale, se va Lale, se ha marchado, se ha marchado Lale, es una auténtica locomotora, quiere seguirle Totten, no ha podido, que hay ventaja increíble, lo ha sacado en poquísimos metros, se ha marchado el Bejarano, se ha marchado el Bejarano, queremos contar la victoria, ha dejado a Ceguialta, ha hecho una jugada buena porque ha tirado rápidamente en busca de los últimos kilómetros intentando comprobar qué fuerza tienen quienes la acompañan, decía que esto Lale Cubino lo ha hecho a lo largo de toda su carrera, ganó Luzardín en el Tour de Francia, volvió a ganar en Luzardín en el 92 en la Vuelta a España, recordarán que ganó en Fugi, en el Giro de Italia del año pasado, por lo tanto es un corredor de categoría, de gran categoría, un gran campeón porque en estos momentos y a sus 32 años la experiencia le tiene que valer para algo y se está enfrentando ahora mismo a un rival, como decía muy bien Luisito, Jóo Pérez que corre muy bien, que anda muy bien, pero que no tiene curiosamente ninguna victoria dentro de su palmarés. Yo creo que los dos invitados están, si no convencidos, muy esperanzados, sobre todo después de ver con qué fuerza ha demarrado Cubino de que esta etapa puede ser española, ¿no? Sí, así es, Cubino les ha visto tanto a sus dos compañeros de escapada que ya estaban racaneando, ¿no? A la hora de tirar con él, entonces ha hecho lo mejor el atacarles y mira, se le sale bien. Yo creo que le va a salir bien porque iba muy fuerte, va muy concentrado en su trabajo y ojalá que vaya a ganar. Yo estoy, ojalá que gane, ¿no? Y ahí lo vemos, un hombre que viene de triunfar, recordarán todos los aficionados riojanos, esa gran vuelta a la Rioja que hizo este año precisamente el Ale Cubino que ganó la segunda etapa y quedó tercero en la general. Fue francamente impresionante, subió el alto de la demanda y ahí demostró que venía para el Giro de Italia y vemos otra cosa curiosa, precisamente otro español, Mauleón tirando de Toni Rominger. El Giro de Italia, hoy, en el día de hoy, Antonio, es español. Protagonismo español en la octava etapa del Giro de Italia. Agua Pesa Marina, Montesirino, 209 kilómetros, comienza un pequeño trozo de descenso para la Udelino Cubino. Está a 6 kilómetros de la línea de meta, está metiendo tiempo a muchos hombres. Vamos a ver si puede aumentar esa ventaja, si pueda escalar posiciones en la general, aunque estamos dando demasiado por hecho que va a ganar la etapa. Esperemos que no despayezca, que pueda seguir hacia adelante, que pueda culminar estos 6.000 metros que aún le quedan y podamos inscribir el primer nombre de un español en esta edición de 1995 del Giro de Italia. Sigue trabajando un español que contrasentido para intentar acabar con esta escapada es Mauleón, un hombre que también es un hombre que se defiende perfectamente la montaña y está el descenso escalofriante del Ale Cubino. Vamos Cubino, hay que correr, hay que correr también para abajo, 50 kilómetros por hora, después volverán de nuevo los repechos, después volverá otra vez a empinarse la carretera y vamos a ver si las diferencias se siguen manteniendo o incluso aumentando para poder cantar con suficiencia la victoria de un español aquí en Montesirino. Ahora, perdona Antonio, atención, la caída de Tochín, se ha caído Tochín, era peligrosa, iban a por él y se ha caído, evidentemente esa bajada era muy muy peligrosa y había que jugársela porque para cazar a Cubino hay que jugársela. Pues, se ha caído Tochín, sigue Cubino, esperemos que Cubino siga perfectamente, puede aumentar la diferencia, vemos la caída repetida de Tochín en esa curva que está al fondo. La de la gravilla, ¿te acuerdas? Sí, 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 es peligrosísimo el descenso, menos mal que no va a ser demasiado largo porque tenemos el corazón en un puño, ahí está como se le va a ir, como se le va, incluso sacó el pie, frena con el delante, se le levanta la rueda de atrás y a la cuneta. Menos mal que no le ha pasado nada, aunque eso evidentemente duele y las consecuencias mañana pueden ser peligrosas. No hay que olvidar que en esta etapa... ¿Y ese coche? Uy, el coche como ha estado... El coche ha estado a punto de irse, ¿eh? que esta etapa ha sido peligrosa. Ese coche, me da la impresión de que era el coche del director de carrera. Pues a punto de irse también y de perjudicar el descenso del Ale Cubino que ahí le seguimos viendo es la cabeza de carrera a 46 kilómetros por hora, una etapa que ha sido criminal para muchos corredores, han tenido que decir adiós muchos hombres, hombres conocidos, hombres famosos y hombres importantes de la carrera. Belli y también ha tenido que decir adiós un hombre que a punto estuvo ayer de ganar, Alexandro Bertolini. Ahí está, ahora nos vamos a centrar en él, en un español... Te decían, perdona, perdona Antonio, afortunadamente Tostin se ha recuperado, como tú dices, mañana será, tiene ahí una inflamación en el brazo. Eso duele muchísimo Iñaki Luis, ha sido dura la caída, pero por un lado la caída y por otro lado no ha tirado a nadie atrás, no ha atacado a nadie, ni Bersin, ni Brumov han atacado al líder y esto le está viniendo de maravilla a Lale para poder llegar arriba solo. Pues, vamos, el corredor ha dominado muy bien, muy bien, muy bien la curva, si no se pegaba de frente contra el muro. Ha dominado muy bien la bici y le ha pasado lo mínimo que le podía pasar. Y yo creo que casi era mejor que pararía Mauleón, no puede parar, teóricamente, pero lo mejor sería que atacarían... Pero que pare un poquito, ¿no? Que va a ganar un español. Fíjate, ahora ha cambiado la tática porque ahora sería mejor que atacarían para, bueno, se quedaría en el 4-5 mirando quién es el que sigue, ¿no? Entonces sería mejor para Cubino ahora que atrás pararía Mauleón y atacarían, Pero Luis, tú sigues viendo muy bien a Lale, ¿no? Sí, sí, a Lale se le ve que va muy fuerte y se le ve que va convencido de que puede ganar la etapa y ya se ve que ha venido el coche de Álvaro y está diciendo más o menos la ventaja que tiene por detrás, ¿no? Oye Luis, y en lo de la caída, vosotros, hombre, veis el peligro en la carretera, pero aquí en la televisión impresiona más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que cuando ves una caída por televisión pues incluso te pones igual más nervioso, ¿no? Porque cuando estás en la carretera ves el peligro que te puede prevenir cuando, como se ha visto, ¿no? Ceguialta, que él ha visto prácticamente como se ha caído y él ha estado sereno y ha tomado bien la culpa, ¿no? Pues seguimos en directo desde Italia en esta octava etapa cuando vamos a llegar a las 4 y 25 de la tarde y un español cabeza de carrera a punto de hacer historia en el Giro de Italia, la Lecuvino. Estamos viendo la subida del Bejarano, ahí vemos también el codo de Toczlin, la caída que afortunadamente como explicaba Iñaki Gastón ha tenido las consecuencias menores que podía tener, ha controlado perfectamente la bici pero no ha podido evitar que irse al suelo y ahí tienen que punto, es increíble, son otra pasta, ¿no Osvaldo? Sí, no, los ciclistas tienen un espíritu y una fuerza y es que aunque estén dormidos prácticamente los músculos en estos momentos como consecuencia del golpe ya lo veis que está luchando nuevamente por recuperar el terreno. Aquí también hay una situación en cuanto al equipo Yewis, mientras no cacen a Zengialta se va a mantener a ese ritmo. La circunstancia puede darse si Zengialta se queda hacia atrás pero como os sabe Berzin que tiene un compañero por delante va a dejar que siga trabajando el líder y eso va a favorecer sin duda al Ale Cubino. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta que dan menos de 4 kilómetros para el Ale Cubino, pasa ahora mismo por la pancarta el grupo perseguidor donde está la Macei, hay una cosa importante el segundo de la General Mauricio Fondries ha perdido combas no puede seguir el ritmo y se encuentra ahora mismo a más de un minuto de la Maglia Rosa. Ojo que puede caer muchas posiciones en la General Mauricio Fondries y es que estas llegadas se le han atragantado, ¿verdad? Sí, además hay otra circunstancia que tanto Luisito Pérez como Iñaki Gastón lo conocen perfectamente. Después de rodar por encima incluso a veces de 90 a 100 por hora durante muchos días luego cuando llega a la montaña las piernas están pues prácticamente dormidas. 3 kilómetros para la línea de meta 3 kilómetros para el Alecubino solo 3.000 metros va a tener que sufrir, ¿eh? Hay que sufrir un poquito pero esperemos que sea suficiente el Alecubino está acostumbrado a demostrarnos muchísimas cosas no escatima esfuerzos no escatima para nada ningún tipo de desgastes y además dijo una cosa clarísima antes de empezar el giro el año pasado gané una etapa este año quiero ganar dos de momento esta puede ser la primera la primera en Montesirino cuando seguimos viendo el hombre que está persiguiendo al Alecubino a Toshi Toshi que está siguiendo a Sengialta que marcha por delante ese es Toshi que sigue detrás del hombre de la Yeguis de Sengialta muy por delante sigue el hombre el hombre que nos tiene a todos en vilo no se trata de otro que es Lalecubino y ahí tenemos un hombre del Bresialat atacarán otros hombres no creo que Bresin llevando por delante a Sengialta sin saber como va a Sengialta porque tampoco tienen referencias en estos momentos ya la carretera es muy estrecha estamos metidos en un bosque ya es muy difícil que te digan que está pasando por delante pero Bresin sabe que un compañero suyo va por delante lo mismo le sucede a los hombres de la Polti que tienen pues a Toshi que bueno ha perdido esos metros pero que sigue luchando y vemos a Bresin vemos a Mauleón a ver si Mauleón deja un poquito de dar pedales porque queremos que este hombre me ha parecido ver a Montoya también en ese grupo en la izquierda me ha parecido ver a Jesús Montoya de Vanesto justo en los primeros lugares muy muy cerca de Rominger y de Bresin pues vamos a ver si también el hombre de Vanesto puede marcharse hacia adelante o por lo menos que se mantenga ahí con los mejores están ahí muchos de los grandes está Tony Rominger estaba Casagrande también estaba Chiapucci puede que también esté ahí Montoya seguimos viendo se sigue centrando la moto en la subida de Toshi el hombre que va tocado que se ha ido por los suelos se ha marchado Ceguelta que ha ganado algunos metros y muy por delante sigue Lale Cubino El equilibrio hay mucho equilibrio fíjense como es muy difícil recuperar terreno en esta subida por lo tanto Lale yo creo que el pronóstico que hacíamos de salida al verlo en ese grupo de 16 era bueno Lale tenía que sufrir Lale venía convencido de que este es su giro de que tiene que estar de que va a dar alegría a la afición española hemos alentado también al joven Marcelino García que ha podido estar ahí pero que al final ha tenido que rendirse pero Lale la experiencia el conocimiento la sabiduría y la clase ¿por qué no? pues le está dando yo creo que este triunfo que tiene en estos momentos muy cerca de la yema de los dedos esperemos que no se le escape esperemos que se le lleve el gato al agua y veíamos al coche del director deportivo donde debe ir Álvaro Pino dando ánimos a Lale Cubino son los últimos metros de ascensión son los últimos metros los más difíciles donde las fuerzas empiezan a flaquear un poquito le vemos entero no sé en los estudios como le están viendo Iñaki Gastón y Luis Pérez a Lale Cubino ganó dos kilómetros y yo creo que la ventaja va a ser parecida a la de antes llevará a minuto y pico de diferencia y yo prácticamente veo imposible que ya le puedan quitar la etapa estamos ante uno de los mejores escaladores de la última década Iñaki Luis es muy difícil que un corredor gane etapas en la vuelta en el Giro y en el Tour Lale ha ganado ya en las tres grandes rondas etapas le quedaba solo el Giro y ganó el año pasado va a volver a ganar ahora y qué pena que esa rodilla de cristal o rodillas de cristal le hayan impedido porque si no quizá era el ganador de una de las grandes rondas seguro Hombre Cubino es un gran corredor desde que pasó a profesionales ya venía con una gran proyección y bueno ha demostrado durante todos los años que lleva el profesional que ha hecho grandes cosas ha hecho vibrar a la afición y lo sigue haciendo entonces ha tenido esa mala suerte pero bueno las cosas son así entonces Cubino es así está en un gran equipo con Álvaro Pino yo creo que han planteado muy bien esta etapa y les va a salir fabulosamente Ahí está ahí está Bruno Zengialta más atrás Tostin el primero sigue siendo Cubino Antonio Lovato 20 segundos de diferencia con Zengialta 28 con Tostin esperemos que esas diferencias no sigan disminuyendo esperemos que Cubino siga con ese ritmo de pedaleo que pueda seguir hacia adelante se le ve entero se le ve fuerte al hombre de Béjar puede llegar puede llegar puede ser la primera victoria de él puede ser la primera victoria de un español a pesar de que otro español esté tirando ahora de la maglia rosa de Tony Rominger ahí estaba Mauleón trabajando Bersin detrás Casagrande también a la zaga no se quieren despistar ninguno de los grandes de la carrera todos están ahí también vemos Ogrumov detrás están todos preparados no quieren perder demasiado tiempo quieren vigilar muy mucho a Tony Rominger que no sería de extrañar pienso que pueda dar un tirón al final para sacar unos segunditos a los que están ahí esa será una guerra entre Bersin y Tony Rominger pero la jugada táctica de la carrera en estos momentos favorece enormemente a Lale Cubino porque aunque Mauleón está tirando estamos viendo que Bersin está dejando que lleve el ritmo el peso de la carrera por culpa de Cengialta y eso es bueno para Lale Lale que como recordarán ha sido campeón de España y como decías muy bien José Javier ha ganado en Luzardín en el Tour y en la Vuelta a España nos ganó y nos brindó la victoria el año pasado aquí en Fiuji en el Giro de Italia es uno de los grandes que tenemos en el ciclismo español y que dentro de 11 días va a cumplir 32 años último kilómetro por lo tanto yo creo que la felicidad Benjar la felicidad de su mujer que siempre ha seguido muy de cerca su carrera de su familia de su hermano que nos ha deleitado pintando miles y miles de carreteras con el nombre de Benjar y con el nombre de Lale Cubino y de su niña a la que hemos tenido también el placer de conocer durante muchísimas etapas de la pasada Vuelta a España pues hoy deben de estar festejando vamos a centrarnos en ese último kilómetro Osvaldo y ahí está Lale Cubino atención a Lale Cubino que es un hombre que está bien colocado en la general es un hombre que está a 3'20 del líder y que según las imágenes que nos da la realización italiana está ahora mismo aventajando en casi dos minutos a la maglia rosa el escalón puede ser espectacular en la general para este hombre un hombre español un hombre de Benjar que está luchando por los últimos metros le quedan menos de mil ha pasado ya por la pancarta de último kilómetro se le ve firme se le ve tranquilo se le ve fuerte está con rabia el Benjarano quiere llegar el primero va a llegar el primero pero además va a inscribir el nombre de España en esta primera etapa montañosa en la primera etapa en la que se sube a Montesirino aquí en el Giro de Italia y además está tirando de riñones está colocado está metiendo un gran desarrollo que es la mejor forma de subir la forma que le ha hecho popular a él la forma que le ha hecho famoso mira hacia atrás un poquito Lale Cubino yo creo que no es por debilidad sino porque quiere controlar simplemente a los que vienen por detrás porque está convencido de que va a ganar porque sabe que va a ser el vencedor de esta etapa pero no quiere ningún susto no quiere ningún despiste quiere tener controlados a Ceguialta quiere tener controlada a Tochin ahí está un español que va a llegar el primero Montoya Montoya que arranca también del pelotón puede haber más noticias positivas para España puede haber buenas noticias para el ciclismo español porque también ataca Montoyita el Chucho Montoya del hombre de Vanesto que quiere decir algo también en esta etapa y vemos ahí a Lale Cubino Lale Cubino que se está llegando al final está muy cerca de la meta está mirando hacia atrás para controlar a sus posibles rivales pero sabe que va a ganar sabe que va a ganar Osvaldo y además lo de Montoya también nos lo había dicho viene bien viene contento viene con ilusión ahí está Lale Cubino se está preparando ya el Mayotte porque sabe que está muy cerca ahí está la pancarta de llegada les vamos a cantar la primera victoria de un español en este giro en el giro de Italia ahí está Lale Cubino hay palmas para el español Lale Cubino que grita se levanta brazos en alto la primera victoria de Lale Cubino hemos cantado la victoria de un español Osvaldo lo vamos a cantar y vamos a ir cantando yo creo que en este giro de Italia este giro que hoy empieza para los españoles tiene que tener muchas más alegrías muchas más alegrías porque los jóvenes españoles tienen ganas como vimos con Marcelino García y ya verán como incluso Jesúsito Montoya va a intentarlo o por lo menos va a buscar esa victoria etapa también para el ciclismo español habrá que centrarse ahora en Montoya ya tenemos la victoria la tenemos en el puño la hemos agarrado la victoria de Lale Cubino ahí está Cedialta que no ha podido con el Bejarano el italiano ha tenido que rendirse a la fuerza del hombre que ha conseguido la etapa ahí está Cedialta que va a ser segundo pero le va a meter mucho tiempo a Lale Cubino vamos a ver también los cronómetros porque el escalón va a ser tremendo va a escalar muchas posiciones el Bejarano en la general ahí está Cedialta que viene roto completamente nos gustaría ver a Montoya queremos ver a Montoya Osvaldo sí, sí, sí queremos verlo porque era una prueba para él yo decía que este terreno por eso lo comparaba con Alto Campo era muy propicio para Montoya pero Montoya no se pudo meter en esa escapada inicial de 16 corredores un minuto y cinco segundos han pasado ya desde que entrara Lale Cubino ahí está Cedialta que está roto pasan ya uno once uno doce atención porque va a haber mucho tiempo ahí está Cedialta que va a entrar está completamente destrozado porque ha intentado mantener el ritmo vienen hombres por detrás ahí está también Tony Rominger que no es el hombre que persigue precisamente Cedialta había un grupo anterior ahí está Montoya Montoyita que también va a llegar bien ahí está Montoya luchando con Ugrumov y con Francesco Casagrande Tony Rominger también hay un hombre de... es Alberto Lennis Barrutia un hombre de la once vamos a ver porque Tony Rominger va a entrar Oliverio Rincón no Oliverio Rincón era Oliverio Rincón era el colombiano ha entrado Tony Rominger ha entrado también el colombiano Oliverio Rincón entra Grumov Casagrande Montoya no ha perdido mucho tiempo y el tiempo que ha metido uno cincuenta y tres uno cincuenta y cuatro Lale Cubino con respecto a la Magle Rosa ojo porque Lale Cubino era vigésimo vigésimo sexto a tres veinte y va a subir muchísima posición perdón uno treinta y ocho ha sido el tiempo con el que ha llegado Rominger uno treinta y ocho apuntamos ese tiempo de Rominger uno treinta y ocho insistimos Lale era vigésimo sexto a tres veinte pues va a subir muchísimas posiciones se puede colocar entre los diez primeros Osvaldo si ha sido ha sido un gran éxito de Lale Cubino y además una demostración de que si a él no le marcan si a su equipo colombiano puesto que Álvaro Pino tiene aquí muchos corredores colombianos me imagino que tienen mucho y van a decir mucho en este Giro de Italia porque ellos escalan bien suben bien y no creo que Toni Rominger esté a todos los ataques y esté a todas las defensas estamos viendo a Lale Cubino ya se acabó el esfuerzo ahora sí que la victoria era suya ahí estamos ¿qué estará pensando ahora mismo Lale Cubino? ¿qué se puede pensar Iñaki Gastón Luis Pérez? cuando ya has visto que todo ha terminado ¿te puedes creer que has ganado una etapa en el Giro de Italia? hombre pues sí un corredor como Cubino no es la primera vez que ha ganado porque ya ha ganado el año anterior pero bueno yo creo que tener una gran ilusión además viendo que que han planificado perfectamente la etapa les ha salido fabulosa y el responder a lo que te pide el equipo y a lo que te pide el director el intentar ganar en una etapa y conseguirlo y ganarla eso es fabuloso ¿no? eso es de chapó vamos nos vamos a ir mínimamente a publicidad a ver si después de publicidad tenemos la oportunidad de dialogar con Cubino o de tener las primeras impresiones de él un hombre con fuerza con carácter que hoy era además ahí lo tienen el hombre elegido en el apartado de Renault Express y que bueno pues ha coincidido el pronóstico y la mención específica que hacíamos con la victoria de etapa una gran etapa la octava del Giro que recordaremos seguro por mucho tiempo gran victoria del ciclismo español la Lecubino que se va a colocar entre los 10 primeros de la general y que ya nos ha dado la primera victoria de etapa después de la publicidad estamos con la Lecubino con el Podium y con todo lo que ocurre en Italia esas imágenes que todos estamos deseando ver de la Lecubino en el Podium brindando recordar mucho tiempo este monte Silvino que era inédito en las anteriores 77 ediciones del Giro nunca se había subido a este monte donde hoy ha conseguido ganar un español la Lecubino ahí tienen los alrededores de esa preciosa montaña que va a quedar en el recuerdo y que pasa ya la historia del ciclismo español tenemos dos cosas pendientes por un lado ver a Cubino en el Podium todavía no ha subido y por otro intentar tener las palabras de Cubino en el puesto de comentarista lo vamos a intentar en los próximos minutos antes Quique Supermix quiere repartir premios pero no se lo pierdan porque estamos haciendo las gestiones para conseguir las palabras de la Udelino Cubino aquí estamos otra vez con las fantásticas recopilaciones en directo en estos momentos donde un español por primera vez en este giro 95 descorcha la botella de Champán para celebrar la victoria la Udelino Cubino ganador de la octava etapa nada más concluir con el protocolo del Podium estará o intentará estar con nuestros compañeros en la posición de comentarista le está costando un poquito a la Udelino Cubino pero vamos a ver si al final lo consigue ahí está el Champán para celebrar la victoria de un español en Montesilvino la octava etapa era el momento del Podium perdona Quique pero tenías que recordar algo antes Osvaldo Menéndez Antonio Lobato ahí tenemos bueno intentábamos ver la clasificación que iban a sobreimpresionar nuestros compañeros italianos podemos esperar unos instantes para hablar con lo del Lino Cubino 20 segundos muy bien está viniendo ya la de Cubino recordamos la clasificación de la etapa primero ha sido Cubino segundo Bruno Zengualta a 1'19 tercero Francesco Frattini a 1'24 cuarto Stefano Catay a 1'24 quinto Hernán Buenahora con el mismo tiempo George Tochin ha sido sexto a 1'38 Tony Rominger séptimo a 1'42 le ponemos los cascos a Lale Cubino enhorabuena Lale gracias y os está escuchando Iñaki te está escuchando en Madrid Iñaki Gastón Luis Pérez y José Gabriel Santos Cubino para vosotros Lale Lale buenas tardes enhorabuena gracias bueno has ganado muy muy sobrado me decía Iñaki aunque la procesión irá por dentro pero te has encontrado muy bien también como veíamos en las imágenes bueno la verdad que hoy me he sentido muy bien en la escapada yo veía que iba con fuerza la verdad que no sabía si tirar más fuerte si tirar más despacio o qué porque pues una escapada de tanta gente siempre es difícil hay mucha gente que no pasa que se hace el remolón yo he tirado bastante porque me veía bien pero tampoco quería abusar y bueno cuando hemos llegado ya al pie de la última subida con casi tres minutos de ventaja allí ya me he empezado a plantear si ganaría la verdad que era difícil pero lo cierto es que en la última subida me he encontrado incluso mejor de lo que yo esperaba o sea que incluso podrías haber sacado algo más de ese minuto 38 que le ha sacado a Rominger 1'42 1'42 perdón 1'42 sí no bueno yo la verdad que cuando he atacado he ido al límite sobre todo los tres primeros kilómetros del ataque he ido muy muy al límite luego cuando ya me han dicho que llevaba tiempo sobrado pues quieras que no el cuerpo se relaja un poquito porque ves el triunfo más fácil pero vamos he ido a tope no te hagas duda que para ganar una etapa como esta hay que ir a tope bueno antes de concluir Iñaki Gastón y Luis Pérez están aquí en el estudio dos compañeros tuyos Lale algo para Lale Iñaki pues un saludo bueno perdona antes de nada Lale cuando estaba tirando Mauleón y un zaga de Toni Iñaki decía bueno me alegro por Toni pero bueno que no tire mucho para que segue Lale un saludo muy grande Cubino y nos has hecho vibrar como casi siempre nos has hecho disfrutar de la carrera me alegro mucho y enhorabuena gracias Iñaki gracias Luis me imagino los nervios que habréis pasado viendo el final de etapa porque yo también cuando he visto carreras y da un corredor conocido escapado pues se pasa mal pues no 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 Lale que no que no verdad Luis que Luis e Iñaki a 10 kilómetros del final ya decían que que ganabas seguro vamos verdad Luis sí bueno yo primero te quiero felicitar y yo estaba bastante convencido cuando te he visto el ritmo que te ha puesto buena hora de que iba muy fuerte y bueno te veíamos con mucha exclusividad de ganar una vez que la clase de Giralta lo tenemos casi casi seguro de que ibas a ser el vencedor muy bien Lale que ha sido una alegría tremenda la que nos has dado y tienes que seguir con la promesa al menos dos etapas este año no una bueno yo la verdad que estoy contento porque en vistas de cómo se ha rodado estos primeros días dudaba de si conseguiría un triunfo en este giro porque la gente está muy fuerte afortunadamente hoy lo he conseguido y por lo menos ya estamos un poco más tranquilos y te has debido meter entre los 10 primeros de la general con lo cual a partir de ahora te van a observar con lupa compañeros algo más para Lale desde aquí nada más Lale un abrazo muy fuerte digo Lale que conste que en las conversaciones que hemos mantenido anteriormente nos dijiste que venías a por dos que ya habías tenido una el año pasado y que este año podías conseguir dos estás en un buen momento todavía nos queda la montaña tienes un buen equipo tienes colaboradores y por lo tanto tenemos que seguir apostando por el equipo Kelme y por vosotros bueno hay que seguir apostando pero tampoco hay que ser demasiado estar demasiado contento quiero decir que hay que ir con precaución porque queda mucho giro es muy duro el año pasado gané una etapa muy pronto también y bueno pues parecía que iba a ganar luego un montón de ellas y la verdad es que luego es muy difícil ganar o sea que con una pues de momento vamos a contentarnos y ahí seguiremos luchando desde luego muy bien gracias gracias Laudelino gracias Antonio gracias también Osvaldo Menéndez tenemos que despedir Iñaki que te vaya bien en la vida y si puedes seguir cerca del ciclismo mejor porque todos lo agradeceremos muchas gracias eres un hombre que ha estado ahí muchísimos años pues prácticamente 11 como profesional dándonos también muchas alegrías Luis Pérez que le queda toda una carrera por delante lo primero curarse ¿no? eso es lo que hace falta y a ver si para la vuelta a España estás y armas el lío que armaste el año pasado con Coque Uría sí a ver si bueno pues seguimos en el camino que vamos y bueno pues puedo estar al 100% en la vuelta como el año pasado ¿no? pues muchísimas gracias por haber estado aquí Luis no gracias a vosotros y a ustedes muchísimas gracias también mañana a las 3 y media volvemos antes vean el perfil el perfil de la etapa de mañana novena etapa una etapa importante una etapa no con tanta montaña como hoy pero donde van a tener que ascender un par de puertos justo en el comienzo de la etapa aunque el final será menos sinuoso que hoy lo vamos a dejar tiempo tendremos en el resumen de ofrecerles ese perfil ahora lo que sí queremos es que con la mejor estamos en el resumen entonces